Muy buenos días a todos y quisiera empezar por agradecer al doctor Ergardo Maya, Contralor General de la República de Colombia, por esta invitación al Banco Interamericano de Desarrollo. Quisiera también reconocer en la sala al doctor José Bermúdez, Contralor General de la República de Chile, y al amigo doctor Nelson Chac, Contralor General de la República del Perú, igualmente a todos los funcionarios públicos, los funcionarios de las Fuerzas Armadas presentes, amigos todos. Para nosotros es realmente una ocasión especial poder estar con ustedes acá. En primer lugar, porque el Banco ha tenido siempre en su mira, de manera muy importante, apoyar el desarrollo del control fiscal en toda la región. De hecho, las tres Contralorías representadas en este momento, en este acto, en un momento u otro, han tenido apoyo justamente del Banco Interamericano de Desarrollo en diferentes tipos de proyectos. Voy a mencionar lo que estamos haciendo al final de mi presentación un poco con la Contraloría de Colombia. Pero la razón de esta invitación, básicamente, es para presentarles lo que en el BID nosotros entendemos como una gran oportunidad de desarrollo de nuestra región, una gran oportunidad de crecimiento económico y cómo las Contralorías pueden contribuir a esa gran oportunidad. Entonces, voy a empezar por el tema de crecimiento, básicamente. América Latina, en general, ha crecido de una forma extraordinaria en los últimos 15 años, poco más que eso, tal vez. Y ha crecido de manera extraordinaria, básicamente, por una situación del mercado internacional muy favorable con los precios de los productos que nosotros tenemos, que son básicamente commodities. En un caso o en otro, dependiendo del país, han tenido un impulso extraordinario. Eso ha generado una importante masa de inversión y ha generado una importante expansión también del empleo. Básicamente, la reducción fenomenal que hubo de pobreza y crecimiento de la clase media en toda América Latina está explicada en un 90% por ese crecimiento, mucho más que por cualquier otro elemento de desarrollo económico. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Pues como pasa en América Latina. Esto es un carrusel, ¿verdad? Cuando vamos para arriba, todo el mundo está feliz. Cuando vamos para abajo, nos ponemos un poquito tristes, ¿verdad? Porque efectivamente, al bajar los precios de las materias primas, de los productos que nosotros tenemos en el mercado internacional, bajó también el ritmo de crecimiento. Y eso está generando una presión muy importante sobre la clase media, que en el caso de la mayoría de nuestros países está por arriba del 50% de la población ya. Está generando una presión muy importante porque una parte importante también de esa clase media está muy pegada todavía a la línea de la pobreza. Apenas salieron en los últimos años de esa situación precisamente por el empleo. Una vez que una persona que está en estado de pobreza consigue un empleo, y especialmente si consigue un empleo formal, pasa inmediatamente por arriba de la línea de la pobreza. Esto está ahora en cuestión porque efectivamente el ritmo de crecimiento se ha desacelerado. ¿Qué podemos hacer para retomar el ritmo de crecimiento y además retomarlo de una manera sostenible en el largo plazo para seguir acabando con la pobreza y creciendo en la clase media? La propuesta que tiene el banco es muy grande, tiene muchos elementos, pero hay un vector central de crecimiento que nosotros estamos proponiendo, que es invertir masivamente en bienes públicos y en infraestructura. ¿Por qué invertir masivamente en bienes públicos de infraestructura va a generar más crecimiento? En primer lugar, porque las economías latinoamericanas realmente tienen problemas de productividad. Crecemos básicamente por inversión y por empleo, pero no crecemos necesariamente por productividad. Y les voy a dar una cifra que para mí siempre ha sido muy sorprendente. En los Estados Unidos un camión de carga circula aproximadamente 100.000 kilómetros al año. En el caso de Colombia, y esto no es un caso diferente a muchos otros de nuestros países, circula 50.000 kilómetros al año, la mitad. Eso significa que la rotación de capital es exactamente la mitad, aparte de los costos de transporte, por supuesto. Y esto es una ventanita nada más para ver efectivamente muchos otros problemas de productividad que nosotros tenemos. La razón por la cual un camión de carga en Colombia circula solo la mitad que en Estados Unidos es una sola. No porque el conductor sea peor que el conductor norteamericano o porque los camiones sean distintos. Es porque la infraestructura carretera, porque la logística, porque el tiempo que se tarda en un puerto cargando o descargando es mucho mayor que el que se tiene en países donde la infraestructura es mucho más sofisticada. Este es, nuevamente para decir una historia muy compleja de forma simple, esta es la gran oportunidad que tenemos en nuestros países. Aumentar de una manera fenomenal nuestra infraestructura. Y les voy a dar un par de cifras. Nuevamente tomando el caso de Colombia, pero es muy parecido nuevamente al resto de los países. En Colombia se invierte tradicionalmente alrededor de tres a tres y medio puntos del Producto Interno Bruto en infraestructura, cuando se suman los tres niveles de gobierno. Estamos hablando de inversión pública. Con eso vamos a tener un tipo de crecimiento similar al que ha tenido Colombia típicamente, que está entre dos y medio y tres y medio puntos del Producto en promedio. Algunos años un poco mejor, cuatro, en algún año punta hemos llegado a cinco. Pasa algo parecido en la mayoría de los países. Para nosotros aumentar el crecimiento de tres puntos y medio en promedio a seis puntos del Producto, que es lo que llevaría a Colombia al pasar de un país de ingresos medios de 12 mil dólares per cápita de hoy, a 30 mil dólares per cápita en 20 años. 30 mil dólares per cápita, para que ustedes tengan una idea, es el per cápita de ingresos que tiene España e Italia. Es decir, que estamos hablando de países desarrollados. Para poder hacer eso Colombia tendría que invertir en vez de tres y medio puntos del Producto, seis a siete puntos del Producto. Esto parece como demasiado, pero China ha invertido 10 puntos del Producto en los últimos 20 años cada año, del Producto Interno Bruto de China. Buena parte del crecimiento fenomenal que ha estado por arriba del 10% en China cada año, se debe precisamente a ese inmenso nivel de inversión en infraestructura, en bienes públicos, en logística, en nuevas tecnologías. Esta es la gran oportunidad de la que estábamos hablando en la presentación. La inmensa mayoría de nuestros países, si logra incrementar de forma importante la inversión en infraestructura, en logística, en bienes públicos, nuevamente, en bienes digitales, tiene la oportunidad de acelerar el crecimiento precisamente porque esa inversión hace mucho más productiva la economía. Porque tendremos camiones que en vez de circular 50 mil kilómetros al año circularán 100 mil kilómetros al año y, por lo tanto, la rotación de capital va a ser mucho más rápida y, por supuesto, el crecimiento de la nación mucho mayor. Entonces, en resumen, lo que el Banco Interamericano de Desarrollo está proponiéndole a la región es un fuerte énfasis en hacer un gran esfuerzo en aumentar la calidad y la cantidad de infraestructuras y bienes públicos disponibles. Nuevamente, todo esto, con toda su complejidad, suena muy fácil. Dice, bueno, pero si todo el tema es que hay que aumentar la inversión en infraestructura, en bienes públicos, etcétera, para crecer de la manera como nos estás contando y en 20 años vamos a estar en el rango de países desarrollados, ¿por qué razón eso no se ha hecho todavía? Y hay varias. La primera razón es porque no existen los recursos públicos para eso. Colombia tiene un ingreso fiscal que está alrededor de 16 a 18 por ciento del Producto Interno Bruto. Esas son cifras parecidas a Chile y a Perú. En realidad, los tres países representados en esta reunión tienen cifras fiscales muy parecidas, con cierto margen de variación. Con eso no es suficiente. Para darles una idea, Brasil, Uruguay y Argentina están por arriba del 30 por ciento del Producto Interno Bruto de ingreso fiscal. Europa está por arriba del 40 por ciento, igual que los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que hay que hacer un esfuerzo, al lado del esfuerzo de inversión, hay que hacer un esfuerzo de mayores ingresos fiscales, básicamente con una fórmula, que es no cobrarle más a los que ya pagan, porque los que ya pagan, pagan mucho. Es poner a tributar a una gran parte de la economía que no paga, que o bien evade o bien tiene excepciones tributarias. Para darles nuevamente un par de cifras, en el caso de Colombia, la evasión fiscal la tenemos calculada en aproximadamente 4 puntos y medio del producto. La evasión fiscal. El gasto tributario, como le decimos los economistas, pero que no es otra cosa que excepciones que hace la ley a determinadas empresas y productos, está alrededor de 4 puntos del producto adicional. Es decir, que en números redondos entre gasto tributario y evasión estamos entre 8 y 9 puntos del Producto Interno Bruto, que el Estado no está recaudando. Esto es un tema fenomenal y se requiere una acción importante desde el punto de vista de fiscalización, de la evasión, de manera tal de buscar la manera de mejorar considerablemente los ingresos del Estado. Y la segunda razón por la cual, aun cuando se tuvieran los ingresos, no es fácil lograr que se invierta de la manera como se tiene que invertir, es que hay que proteger ese ingreso adicional de manera tal que se dirija efectivamente a la infraestructura, a los bienes públicos y no a más gasto corriente. Y hay una tercera razón que es la que ocupa a muchos de ustedes día a día, que es que esos ingresos adicionales, una vez invertidos, se inviertan correctamente y no se desvíen en actos de corrupción. De manera tal que esa es la pintura completa de lo que nosotros pensamos que es la ventana de oportunidad que tienen nuestros países para dar un gran salto de países de ingresos medios a países de ingresos altos en el lapso de una generación. Y cuando estamos hablando de 20 años, estamos diciendo que si vamos en ese camino, en 10 años vamos a estar, en el caso de Colombia, no en 12 mil dólares per cápita, sino que vamos a estar en 15 mil o en 16 mil. Y así iremos subiendo. En el caso de Chile, que está muy cerca de llegar efectivamente a la barrera técnica de país desarrollado, en el lapso de 5 a 10 años máximo, estaría claramente en el Club de Países Desarrollados con un impulso al crecimiento de estas características. El caso de Perú es más parecido al de Colombia. De manera tal que ahí hay una gran oportunidad. La gran pregunta es si podemos y si queremos aprovecharla. Y voy a hacer aquí una pequeña digresión rápidamente. Cada vez que yo cuento esta historia, que es la estrategia del Banco para Colombia y para la región andina, yo veo las caras de las personas con las que estoy hablando, y bien sea por un grupo pequeño o un grupo muy grande como este, veo la misma cara, que es por un lado, con una ilusión, como caramba, eso es posible, pero por otro lado, Rafael se volvió loco. Esto no es posible en nuestros países. ¿Cómo se les ocurre que esto va a pasar? Que vamos a subir, digamos, de nivel de vida, de calidad, ¿verdad? Y de opulencia nacional que nos permita llegar a ese tipo de países que son los países desarrollados. Y las personas que reaccionan así tienen seguramente toda la razón de hacerlo, porque vivimos en una región que durante mucho tiempo, yo diría siglos, ha estado frustrada permanentemente en sus aspiraciones de crecimiento y desarrollo. Es verdad. Pero al mismo tiempo, a mí me gustaría que ustedes piensen por un momento todos aquellos países parecidos a nosotros en el mundo que han logrado dar efectivamente ese salto. España hoy, nadie recuerda lo que era. España hoy es un país desarrollado, es un país por arriba de 30 mil dólares per cápita, parte completamente de la Unión Europea, sin ningún tipo de prejuicio. España hace 30 años era un país subdesarrollado. Se decía en Europa que África, con el mayor respeto por África, por supuesto, empezaba en los Pirineos, para entender de esa manera lo pobre que era España. Y los españoles tomaron varias decisiones que cambió completamente el curso de esa nación. En primer lugar, llegaron a un gran acuerdo nacional al final de la era franquista, que se llamaron los Pactos por la Moncloa, que en primer lugar lo que hicieron fue acordar, por un lado, un fuerte programa de estabilización económica, pero por otro lado, dijeron nosotros vamos a entrar en Europa. Y el primer signo importante de entrar en Europa fue la entrada en la OTAN, de la que España había estado excluida durante mucho tiempo. Y posteriormente eso, la entrada en la Unión Europea, y como consecuencia de estas decisiones, una inmensa masa de inversión en infraestructura, en bienes públicos y en logística. La España de hoy es una España que, si uno toma un tren de alta velocidad que se llama AVE, allá en España, en Madrid, llega a Málaga, que está a 500 kilómetros en línea recta, al borde del Mediterráneo, en dos horas y media. Dos horas y media. Si uno toma un auto, con las autopistas extraordinarias que tiene, llegan cuatro horas y media, cinco horas aproximadamente a Málaga. Hace apenas 20 años, yo les puedo dar fe de eso porque lo hice yo, alquilé un auto en Madrid y me fui a Málaga y tardé en esa ruta 12 horas. Eso resuena a los colombianos, ¿verdad? Los kilómetros que hay entre ciudades aquí y la cantidad de horas que uno se tiene que echar para llegar. Y déjenme decirles, entre Málaga y el resto de la península hay una tremenda montaña parecida a las de acá. Un poquito más baja porque los Andes son fenomenales, pero una tremenda montaña. Y la atravesaron con túneles. Es lo que está haciendo, por ejemplo, Chile y Argentina hoy, con el túnel de Aguas Negras. Que nosotros, por cierto, tenemos el privilegio, también el placer de poder ayudar en eso. De manera tal que, sí es verdad que es difícil. No estoy hablando de algo fácil. Pero si no nos los proponemos, no hay manera nunca de llegarlo a hacer. Nunca habrá manera de llegarlo a hacer si no nos los proponemos. Y voy a hacer en este momento una, a contarles una anécdota que seguramente la mayoría de ustedes conocen. El presidente John Fitzgerald Kennedy, a principios de los años 60, hizo un discurso, poco después de ser elegido presidente de los Estados Unidos, donde dijo que los Estados Unidos enviarían un hombre a la luna antes de finalizar esa década y lo devolverían vivo, que parece que es la parte más difícil. Y les cuento la anécdota. Eso es una cosa histórica. La anécdota es que el jefe, el director de la NASA, que era el que estaba encargado de hacer eso, se enteró de eso por televisión, mientras el presidente de los Estados Unidos lo estaba diciendo. ¿Y qué es lo que hizo Kennedy? Kennedy puso en tensión el inmenso aparato económico norteamericano, el inmenso aparato científico-tecnológico norteamericano, el inmenso potencial intelectual de los Estados Unidos, el inmenso potencial del sistema financiero de los Estados Unidos, para poder poner un hombre en la luna. Ocho años después de ese discurso. Cuando en el momento del discurso era absolutamente imposible técnicamente lograr eso. En ocho años hicieron esa proeza fenomenal de la humanidad. Que demuestra una sola cosa. Cuando un pueblo se propone algo, y se lo propone seriamente, lo puede lograr. Pero nuevamente, para lograr cualquier cosa, hay que empezar por proponérselo. Y aquí termino esta parte de lo que les quería contar. Las caras que me ven cuando cuento todo esto, siguen con un gran signo de interrogación. ¿Será posible que todo esto es verdad? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Qué hacen las Contralorías para apostar por este sueño? Tienen una función fundamental. Que no se desvíen los recursos de inversión, precisamente, a sitios donde no hacen el bien común, el bien social que requieren. Nosotros tenemos también nuevamente el gran privilegio, estamos muy honrados y muy agradecidos al Contralor Maya, por la oportunidad que nos ha dado de apoyar justamente la transformación de la Contraloría de Colombia, igual que lo hemos hecho anteriormente, un aporte que hemos hecho también igualmente en el caso de Chile y en el caso que estamos en este momento en Perú. Y básicamente son dos cosas, es mucho más complejo que esto, naturalmente, pero son dos cosas importantes, tal vez, las que estamos apoyando en este momento. En primer lugar, pasar de control de procesos a control de resultados. Es muy importante ver los resultados más que los procesos. Los procesos lo que hacen es asustar a los funcionarios, por eso aquí en Colombia, a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía le llaman las asustadurías, porque los funcionarios vienen asustados de que les van a estar controlando cada detalle y cada cosa que está pasando. Pasar a un control de resultados es sumamente importante, porque no solamente se ven las obras, sino que se tiene que encontrar también la manera de que las obras cuesten lo que se dice desde el principio que van a costar. Entonces, eso es un punto muy importante, estamos muy orgullosos nuevamente de estar contribuyendo en esa dirección de transformación de esta institución. Y la segunda, control por riesgos, análisis de riesgos. El Estado es muy grande, es muy difícil controlar absolutamente todo lo que pasa en el Estado. Ahora, si la Contraloría se comporta más como un banco comercial que básicamente entrega créditos en base a control de riesgos, imagínense ustedes esta misma idea en función de control fiscal, uno controla precisamente donde hay más riesgos, no donde hay menos riesgos, ahí está uno desperdiciando mucho de los recursos humanos y los recursos financieros que tienen estas instituciones, que no son tantos. Y probablemente desviando la atención sobre donde verdaderamente están los problemas. Entonces, un tema de control de riesgos, el aprender y utilizar el control de riesgos es sumamente importante. Estos son elementos centrales, esta transformación del control fiscal en América Latina, para poder coayugar efectivamente a una mejor inversión, a una inversión de más calidad, y al final de cuentas, contribuir a este sueño extraordinario de tener a la vuelta de una generación un inmenso continente como este nuestro latinoamericano, donde podamos tener el gran orgullo de que muchos de nuestros países se pueden considerar países desarrollados y los que no van en la misma dirección. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y mis mejores deseos, pues, por el trabajo que van a hacer durante el día de hoy. Muchas gracias a todos. Aplausos.